Y si me salvaste de la soledad... ¿Encontraste la manera de sacar a Valeria de mi camino? Hay una forma, pero tengo que plantearla muy bien para que nadie sospeche. ¿Y cuándo piensas hacerlo? Ahora mismo. Tengo reunión con Don Honorio y con Fernando. Buenos días. Hola, hijo. Hola, madre. ¿Un cafecito? No, 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 gracias. Juan Pedro, Don Honorio nos espera. No, Honorio ha salido un momento con Ortiz. Puedes ir a hablar con él. Cuando llegue Honorio, te paso la voz. Bueno, vamos al despacho. Permiso. ¿Por qué te sorprendes? ¿No sabes que Fernando y yo nos contamos todo? Si la única mujer en su vida soy yo. Estás mintiendo, Valeria. Fernando no te contó nada. ¿Qué pasó con ese hijo? A ver, déjame pensar. El padre era un desconocido y por eso no lo quisiste tener. No te permito que vuelvas a decir una cosa así. Porque te juro que la próxima vez me olvido que estás esperando un hijo y te mato, Valeria. Lo que yo quiero es una figura legal que le permita a Honorio estar protegido. Y que su situación en esta hacienda y en la bodega no cambia hasta después de su muerte. Bien, perfecto. Tengo lo que necesitas. Es un contrato de compra-venta en la que tú le pagas a Don Honorio lo que han acordado, pero no puedes tomar posesión de la hacienda hasta después de que él muera. Exacto. Eso es lo que estoy buscando. Bueno, entonces lo tenemos. Solo falta que Don Honorio esté de acuerdo. Yo puedo redactar el contrato ahora mismo para que lo firme. Perfecto. Vamos a hablar con él. ¿Vamos? Eres una bestia. Métete algo en la cabeza. Voy a seguir siendo bestia mientras tú intentes pasar por encima mío. Tú puedes engañar a Fernando con esa cara de yo no fui, pero a mí no me engaña, Valeria. Eres una cualquiera. No más que tú, que se está casando con un hombre solamente por el dinero, porque ni siquiera lo quieres. ¿Sabes qué? Te duele que él me prefiere a mientes que a ti. No te prefiere a ti. Prefiere al hijo que estás esperando. Porque tú, mi querida Valeria, eres solo un envase hasta desechable. No voy, no voy a parar hasta destruirte. ¿Me escuchaste? No voy a parar. Yo no voy a parar hasta descubrir todas las mentiras que le estás haciendo a Fernando. ¿Oíste? Comenzando. Me pregunto. ¿Ese hijo que estás esperando es de Fernando? ¿Ah? ¿Por qué te quedas callada? Respóndeme. Valeria. Es un invento. ¿Tú no estás esperando a ningún hijo? Respóndeme. ¿Es o no es un invento? ¿Qué pasa aquí? Pregúntaselo a ella. Karen, necesitas una hoja y un lapicero para hacerle una carta al fantasma. Oye, tú vives pensando en el fantasma, ¿no? ¿Por qué no te buscas a un enamorado? Está muy lenteja. Pero, Karen, hace días que no lo veo. ¿Y qué tal si es que está mal o si es que le ha pasado algo malo? Ay, los fantasmas no se enferman y están muertos. O sea, ganza, pues. Au. ¿Por qué no haces algo más productivo? Mira. Bueno. Karen, ¿tú sabes dónde sabe mi mamá? No. No, no sé. ¿Y su nombre tampoco lo sabes? No, tampoco. Karen, necesito por lo menos saber el nombre de mi mamá. Para poder encontrarla. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Quiero saber por qué me dejó. Karen, necesito saber. Tengo derecho. Necesito saber si es linda, si es que tengo hermanos. Karen, ayúdame. ¿Qué es lo que pasa? Nada, que tu futura esposa está muy sensible por el tema del embarazo. No quiero más peleas ni más líos. Creí que Honorio había sido bastante claro. Sí, mi amor, no te preocupes. Estábamos hablando de cosas de mujeres, nada más. Por ejemplo, me interesa mucho saber tu ginecólogo, Valeria. Quisiera ir. No te preocupes, te lo voy a mandar por correo, ¿sí? Mi amor, voy adentro a instalarme. ¿Estás segura que no hay ningún problema? Sí, segura. Ya, ya hasta me está cayendo bien tu novia. Y realmente quiero conocer la clínica a la que ella va. Me interesa conocer su ginecólogo. ¿Tú sabes cuál es? Creo que la clínica es la del sur y el doctor es Anselmi. Alejandra. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿De qué discutía? No discutíamos de nada, Fernando, de nada. No soy ningún idiota. A ver, ¿qué quieres que te diga? Que escuchó la conversación que tuvimos anoche en la cocina. Eso. ¿Qué? Sí, yo no le conté nada. Tú se lo contaste o en esta casa hay oídos y todo el mundo escucha. Voy a hablar con ella. No, no hables con ella, ¿para qué? Lo va a negar todo. Te va a decir mentiras y con su carita de mosca muerta. Y tú le vas a creer, Fernando. Pues ya lo veremos. ¿Sabes qué mejor? ¿Por qué no vas donde Roque que te va a mostrar los últimos brotes que hay de la uva moscatel? Fueron los últimos que podó. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Karen, dime la verdad. ¿Estás segura que lo sabes? No. Pero su nombre debe estar en tu partida de nacimiento. Y seguro que mi papá la tiene en esa cajita que guarda debajo de su cama. ¿Dónde? En su cuarto, pues. Debajo de su colchón. Pero yo no me voy a meter a sacarla, ¿eh? No, porque si no me mata. Ya. Gracias, Karen. No, no, no. Escúchame. Karen, no le des ideas, ¿ah? Cólete. Gracias. Karen, tíquete, tíquete. No, qué gracia, ni ocho cuartos. Escúchame, nena. Si tu viejo te ve con todo el lío que tuvimos ayer. ¿Qué lío? No, ninguno, ninguno. Lo que pasa es que tu viejo está con un genio de los mil demonios, ¿me entiendes? Así que ni se te ocurra hacer nada, ¿me entiendes? Ni se te ocurra hacer nada, nena. Porque si no, nos suena a todos. No, yo tengo que encontrar a mi mamá. Y ustedes dos me tienen que ayudar. Anda al colegio, nena. No, eso es más importante que todo el mundo. Así que ustedes vigilen y me avisen. Mira, es ese, claro, está lindo. ¿Aló? Pato. Necesito que me ayudes a investigar algo. Creo que el embarazo de Valeria es un invento. ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? Intuición femenina, no me preguntes. Escúchame, no le puedes decir a Fernando eso, te voy a mandar al diablo. Sí, lo sé, lo sé. Por eso necesito tener pruebas, papi. ¿Ya? ¿Y qué quieres que haga? Ayúdame a tener acceso a su ficha, a su ficha médica. Y a su ginecólogo. Bueno, dámelo, vas a poner médico. Su ginecólogo es... Ajá. Me encanta verte en la mañana. Suéltame. ¿Qué pasa? Tengo que deshacerme de esa tipa. Es muy peligrosa. No sé cómo pude ser tan obvia. Ya. ¿Qué pasa ahora? Sospecha que no estoy embarazada. ¿Tú crees que le haya dicho algo a Fernando? No, pero porque no tiene pruebas. ¿Qué hago? ¿Ah? Tengo que sacarla de mi camino. Ajá. Bien. ¿Piensas matarla? ¿Desaparecerla? ¿Sólo si tú me ayudas? Bueno, estoy buscando su talón de Aquiles. Yo te voy a decir cuál es su talón de Aquiles. Me encanta cuando nos entendemos. ¿Cómo van mis enemigas? La serpiente, la mujer bonita, te va a traicionar. ¿Cómo es? ¿La puedes ver ahora? No, no muy bien. Pero tiene algo que ver con tus hijos. Alejandra. Acércate a tus aliados. Cuídalos. Los hombres te van a hacer más fieles que las mujeres. En ellas no puedes confiar. Eso es lo que voy a hacer. Tienes que tener mucho cuidado. Se viene una larga noche. Ay, esta chiquita de miércoles nos va a meter en tremendo lío todos. Anda y avisa afuera. Ya estamos metidos en esto. Así que, caballero, tenemos que ayudarla. Corre. Si no... ¡Corre! Nací un secreto entre nosotros dos. La noche esconde la pasión. Es en la oscuridad que halló mi libertad. No sé amar y escapar. Ortiz. Señor. Llámame a Esteban. Sí, señor. Papita, papita, qué lindo. Qué gracioso, hermoso. ¿Qué te pasa? Es que me da gusto verte. Pero, suéltame, pareces loca. ¿Dónde está Esteban? Eh, no sé, ni idea. Pero ahorita lo llamo, ¿ya? Sí, ya no. ¡Esteban! ¡Esteban! Esteban, contesta, contesta. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Su foto! ¡Esteban! ¡Papá, dime a que yo lo llamo! ¡Esteban, nos sacamos! ¡Ajámanos, ex composa! Eh, ¿qué pasa? ¡Dime, señor! Eh, 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 ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Puerto! ¡No, no, no! Escúchame, no. Lo que pasa es que tu cuarto está cochino. Karen todavía no lo he limpiado. ¡Ajámanos! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira! ¿Qué pasa? Escúchame, llamo a Fernando, a Alejandra, a Marga, a quien sea, porque a la niña la mata. Anda, corre, 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 corre. ¿Cosa? ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te he dicho que no a las hojas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me traigiste a un cudo! ¡Me traigiste a un cudo! ¡Me traigiste! ¡Me traigiste! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Otra, tira! Alejandra, Alejandra, vamos, la voy a matar. ¿Quién? ¡Nortís va a matar a Nena!